Para el cuidado integral de la salud y la belleza, Universo Garden Angels, productos totalmente naturales que ahora también se suma a nuestro programa. Estamos con Lucía de Universo Garden. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, bien, Marisa. Gracias. Un gusto que te hayas incorporado con estas fragancias. Y bueno, en realidad, con una serie de productos que tienen que ver con este universo, que tiene que ver también con algo más interno, ¿no? Que tiene que ver con nuestras sensaciones y con los aromas y los colores. Contanos un poquito qué es Universo Garden. Bien, Universo Garden Angels trabaja la aroma color terapia. Entonces, sí, realmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos un poquito estresados, podemos recurrir a un aroma para relajarnos. ¿Y cómo trabaja Universo Garden? Con esencias florales, esencias vegetales, flores de Bache. Entonces, es todo un compuesto preparado para, ya sea, darnos tranquilidad, darnos energía, en definitiva, armonizarnos, proteger el aura. Qué barba. A ver, contame cómo es el tema de los colores. Porque, por ejemplo, en gimnasia, en mi actividad anterior, yo usaba mucho el tema de los colores para cuando, qué sé yo, que necesitábamos a lo mejor incrementar la fuerza, incrementar la velocidad, utilizamos un color diferente. Pero, ¿cómo es el tema de los colores utilizados en las fragancias, por ejemplo? Claro, tal cual. Tenemos una línea que es la de cromoterapia. Entonces, cada color, sabemos, y lo usamos también para nuestros aromas chacra, cada color vibra de manera diferente, igual que las esencias florales, vibran de manera diferente. Entonces, hay un color que nos dará más energía, y ese compuesto va dentro, ese color con la fragancia. Hay otros colores que necesitamos, como un azul más oscurito, necesitamos para relajarnos, para bajar más la energía, o el violeta, o el rosa. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es nuestro color, o qué es lo que estamos necesitando en ese momento? ¿Qué tiene Universo Garden para darse cuenta? ¿Cómo te das cuenta vos que yo estoy necesitando tal o cual color? En realidad, si siguiéramos nuestra intuición, sabríamos qué aroma usar, naturalmente, sin consultar a nadie. Porque, por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué tengo ganas de usar este aroma más dulce? Y bueno, lo que pasa es que necesitamos, estamos muy aireados, digamos, valga la palabra. Entonces, necesitamos bajar un poquito, entonces necesitamos un aroma dulce. O si tenemos una energía muy pesada, vamos a buscar un aroma floral más liviano, para levantar un poquito y armonizar. Naturalmente, los buscamos. Pero, asimismo, nosotros tenemos en nuestros catálogos todas las características para que la persona elija de acuerdo a su estado anímico. Bien. ¿Qué, además de las fragancias, qué otros productos tiene Universo Garden? Aparte de la fragancia, pueden encontrar los aromas oil, las rumfragans, o sea, que es muy, muy amplia, los difusores ambientales y todo lo que es tratamiento para el rostro y tratamiento para el cuerpo, ya sea con aromas de chocolate, aceites varios, los jaboncitos, este, un... Ah, y para los niños también. Tenemos... Toda la línea hogar que ahora se ha incorporado mucho y hoy por hoy, cuando vamos a determinados negocios, vemos que esas fragancias que perfumen las prendas, uno hasta le da más ganas de comprarlas por las fragancias que realmente por lo que es la prenda, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo han influido los aromas en todo esto? Muchísimo. Todo lo que sea, este, armonizar el ser, este, Universo Garden se los puede dar en cuanto... desde ese punto de vista, desde el aroma terapia. Qué barro. ¿Dónde encontramos estos productos? ¿Dónde podemos ver el catálogo? Y, bueno, seguramente en otros programas ya estaremos hablando también, pero hoy, ¿dónde puede la gente que te está viendo adquirir productos de Universo Garden? Bueno, la venta es por catálogo, pero asimismo en mi domicilio, Francisco Muñiz, 1823, pueden llegarse, previas llamaditas telefónicas, este, siempre tengo productos en stock, por eso, y las muestras para que... Bárbaro. Ahora, yo compro un producto, me entusiasme con alguna línea para el cabello, para el rostro, ¿cuánto tiempo demora en llegar y estar en mis manos? Todo depende, puede ser una semana, 15 días o un mes, todo depende, este, de los pedidos que yo tenga. Asimismo me pueden encontrar, este, vía Facebook, en Universo Garden Angel Río Cuarto y pueden ver el catálogo virtual que está bajo mi fotito de perfil. Bien, estas fragancias plagadas de sensaciones que, bueno, hoy se incorpora a nuestro programa y realmente nos alegra el alma como son realmente estos productos. Tal cual, tal cual. Son unas fragancias exquisitas, las uso, mi antebaño está repleto de Universo Garden Angel, son exquisitas y son muy frescas y muy naturales. Bueno, eso sobre todo, porque el cuidado que tiene que ver no solamente con la estética, sino también con la salud, ¿no? Exactamente, exactamente. Todos productos naturales. Todos productos naturales. Bueno, Lucía, gracias por estar en el programa y bueno, te seguimos convocando para el próximo. Bueno, seguramente que sí. Gracias. Acepto. Gracias, gracias, Lucía. Gracias. Bye.